Muy bien, ¿cómo se va Nicolás? Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. ¿Habés estado en la radio alguna vez? En el estudio. ¿No? ¿Y cómo lo venís viendo el programa? ¿Te gusta? Sí. Bueno, hace poquito que Nico está en Centro de Día, ¿no? Sí. Antes nos conocemos hace mucho porque vos venías antes al Club de Sábados. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece estar ahora en Sendero del Sembrador? Bien. ¿Bien? ¿Con quién estás? ¿Con qué compañeros? ¿Con qué profes? Yo. Estaba lindo. ¿Le gustó hasta ahora? Lo que dijimos. Bien, lo que dijimos le gustó. ¿Se acuerdan que hoy a la mañana estuvimos trabajando con los programas esos con los videos de las altitudes? Usted estaba muy interesado hoy a la mañana, ¿no? ¿Le gustó eso? ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal la radio acá? Bien. Bien, usted hable un poco, que pueda hablar un poco más. Cuénteme algo. Todo bien. Todo bien. Bueno, mándale un saludo a su madre, entonces. No, no. Aparte estabas pidiendo para entrar. Querías entrar, querías entrar, querías entrar. ¿Qué querías hacer acá adentro? Estudio mayor. Mandale un saludo a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia de Chorra. Bueno, Silvia, mandale un saludo a Silvia. Chau Silvia. Bueno. Bueno, otro que se sumó acá, vengase para acá, Diego, así la gente lo ve. Vení para este lado. ¿Cómo andás, Diego? Bien. Muy bien. Bien. Da un paso hacia adelante, hacia el futuro. Ahí está. Ahí aparece en pantalla. Y otra que también se integró. Monique, ¿cómo andás? No sé. ¿No sabés cómo estás? Ah, bien. Bien. Recién, mientras hablábamos con Andrés, con la columna Bajón, estabas cantando. ¿Qué estabas cantando? ¿Eh? ¿Qué estabas cantando recién? No, no. Eso la ves a la Cari. ¿Ah? Bueno, después le decís a Cari. Bueno. Che, ¿y dónde estuvieron el sábado en el club de sábados? ¿A dónde fueron? El sábado... ¿Ahí? La... 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 ¿A dónde fueron, Tirito? Eh... Me refiero a... Haber... 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 Haber la plenaria. Haber la plenaria. Y ahí, eh... Los pedos... Cargo hacia... Y... Habíamos... Marche... ¡Uh-huh! Habíamos unas... Las cititas... ¡Oh, qué mierda! Desde que... Con... Con Lucas... Estaba Fernanda... ¡Uh-huh! Y esta Moni Y esta Moni Este es Steffi no? La que estaba ahí Este no Este es Steffi Este es Steffi Este es Fabio Che y Moni que hiciste con Vos estuviste con los perros? Y que hiciste con los perros? No, yo también a la chica Estuviste con las chicas? Si Y jugabas con los perros? No, yo también La por eso A la mano Así Le tirabas la pelota? Le tirabas la pelota Claro, agarraba la pelota La tiraba, así, a lejos Zamba, que es la perra que le encanta Buscar la pelota, no? Como se llama tu perro preferido Diego? Eh 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 Se llama Eh Felipe Felipe Y aparte de perros hay otros animales allá en la facultad de ciencias veterinarias de la UBA? Que hay? Había caballo Si Y Había eh Muchos europeos Y Que va Agua Y yo come Eh Esa Te metas Ajá Vos estuviste Andrés? Si Que onda? Fue la primera vez que fuiste? Si Que te pareció? Bien Que, 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 como lo describirías? En que consiste? Eh Fuimos que Porque todavía estaba en mercado No, no, pero no porque fuiste Que, que viste? Como era el lugar? Contale a los que no fueron Bien Que hay para hacer? Eh Si Comité en la tecnología de los teléfonos Ah O sea que el día que nosotros no te sacamos el tema, lo sacas vos solo, no? Bueno, es un paso, es un paso Es un paso Bueno 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 Y Y Y Y Y Y Bueno ¿Algo mas para agregar de El Club de Sábados? No Uh Perdona Hucho ,иной Hucho Juegos Si Hiciste Doble Hiciste Es la primera vez que estabas con Emilio O會 vos estas con Bibi Como te fue con Emilio? Bien Bien? y te doble porque y te doble pero lo dice muy bien bueno